Gracias, Alba. Bueno, pues vamos a entrevistar al Sindicato Unificado de Policía, uno de esos sindicatos que denunció a la justicia el tuit de Echenique. Vamos a hablar con su portavoz, con Carlos Morales. Señor Carlos, don Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Contentos con la decisión de la Fiscalía? Pues nos satisface que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya atendido nuestras solicitudes. ¿Qué es lo que denunciaron exactamente? Porque Pablo Echenique esa noche publica ese tuit cuando ya las manifestaciones se habían convertido en violentas en las calles de Madrid. ¿Qué es lo que denuncian de la actitud de Pablo Echenique? Nosotros fuimos los primeros en instar a la Fiscalía para que se pronunciara de oficio, para que viera si había algún ilícito penal en dicho tuit. Viendo que la Fiscalía no se había pronunciado, pasado unos días presentamos una denuncia para que la Fiscalía se pronunciara. Y pasado unos días nos encontramos que la satisfacción de que la Fiscalía haya aceptado a trámite la denuncia que presentamos en su día. ¿Y hasta dónde están dispuestos a llegar? Porque creo que en ese comunicado que han emitido hoy, también están dispuestos a incluso a presentarse como acusación particular, ¿no? Pues así es. Si la causa sigue adelante, este sindicato, el Sindicato Unificado de Policía, no dudará en personarse como acusación particular en defensa de todos los policías de España. Pues muchas gracias, Carlos Morales, portavoz del sindicato del SUB. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias.